Más allá, quiero saber dónde son los cantantes que los encuentro alante y los quiero conocer con sus pruebas fascinantes y me las quiero aprender. Más allá, quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro alante y los quiero conocer con sus pruebas fascinantes y me las quiero aprender. Más allá, quiero saber que los cantantes son de la Roma y canta en el piano ya verás que tú verás mamá, ellos son de la Roma mamá, ellos canta en el piano mamá, ellos son de la Roma mamá, ellos son de la Roma mamá, ellos canta en el piano 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 y canta en el llano, ya verás que tú verás, mamá ellos son de la loma, mamá ellos canta en el llano, mamá ellos son de la loma, mamá ellos son de la loma, mamá ellos canta en el llano. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y canta en el llano, ya verás que tú verás. Gracias.